Muy buenas tardes para todos, estimados miembros del canal, vamos a arrancar a ver cosas de bonos. Hoy toca bonos, video de bonos 100%, así que vamos a arrancar con la curva SER que está corrigiendo. Hay muchos bonos que no tienen punta compradora, realmente están caros, se los venimos diciendo. Bono SER rindiendo debajo de cero, el único bono SER que a priori parece tentador tener es el T2X4, contra todo lo demás. Y quizás el TX24, pero en menor medida. Fíjense que vemos la dispersión con respecto a la curva, es claro, el bono más alejado es este, el T2X4. Ese único bono SER que me animaría a tener en cartera, junto a lo que sería un plazo fijo UBA, una muy buena opción. Pero empezaría a priorizar más que nada ya lo que es la curva Badlar. Me parece que la tasa de bonos, la tasa Badlar va a tener que acompañar en mayor o menor medida la inflación. Los bonos SER, más allá de que la inflación va a seguir siendo alta, lo más probable es que tengamos una corrección fuerte del mercado. De paridades y de TIR, ¿no? Entonces, con bonos Badlar rindiendo 62,71%, 61% parece una muy buena alternativa para esos pesos ociosos. Bueno, vamos a ver también, que me interesa que vean lo que pasa con las letras LESER. Las letras que ajustan por inflación. También rinden negativo, ¿sí? Fíjense esta, menos 19%, menos 16%. Esto es inflación menos 19% anualizado, ¿no? El rendimiento negativo es muy fuerte. Ojo a lo que tienen cuota aparte en fondo como una inversión que ajustan por inflación. Porque la corrección va a llegar y va a ser muy dura, ¿sí? Sobre todo si los datos de la inflación no son tan altos como el mercado estima. Yo veo una inflación, como digo, desacelerándose un poquito en los próximos meses. Entonces, ahí es donde veo como gran ganadora los bonos Badlar. Por otro lado, vamos a ver un poquito del ratio. Que de 30 al 30, estamos en zona de resistencia. Parece una linda oportunidad para pasarse del GD al AL. Y por otro lado, saben que empezamos a ver, ¿sí? Lo que es AL41 contra AE38, ¿sí? Acá tenemos el EWO, la volatilidad y el RSI. Estamos a priori en una zona bastante interesante como para rotar algún porcentaje de la cartera. Son bonos interesantes, del cual estaría bueno empezar a tener algo en cartera pensando en el mediano o largo plazo. Debido a el alto cupón que pagan cada uno de ellos. Así que, bueno, no tengo mucho más por hoy. Cortito y al pie, ¿sí? Seguimos en contacto, nos vemos la semana que viene. Saludos y abrazo grande.